En un país con una población de 126 millones de habitantes, en donde transitan por la economía 2.5 billones de pesos en billetes y monedas, parece difícil que una moneda digital se posicione como medio de pago. Ni la pandemia de COVID-19 logró desplazar al dinero en efectivo que cambia de manos todos los días en operaciones de compra, venta y pagos de bienes y servicios. Pocos mexicanos pudieron sustituir sus operaciones diarias por medios electrónicos como tarjetas de crédito, débito, transferencias o banca digital. El grueso de la población sigue utilizando el dinero contante y sonante para pagar transporte público, hacer el mercado en tianguis, comer en la fonda y comprar en la tienda de la esquina. A ese contexto se enfrentará el Banco de México con su proyecto de crear una moneda digital para estar a la vanguardia y cerrarle el paso a las criptomonedas, que son un riesgo para la estabilidad financiera, según ha advertido el Fondo Monetario Internacional. Banxico, como cualquier banco central, tiene la facultad exclusiva de emitir y colocar billetes y monedas entre el público, aunque la Constitución no especifica sobre el dinero digital. Para dimensionar el efectivo que circula en México, es decir, la base monetaria conformada por billetes y monedas, es un monto que supera todo lo que el gobierno espera recaudar vía el Impuesto sobre la Renta, ICR, durante este 2022. El saldo actual de la base monetaria es de 2.5 billones de pesos, mientras que los ingresos por ICR estimados para este año llegarán a 2 billones de pesos. Un estudio encargado por Banxico and Mindcode, titulado Códigos inconscientes del efectivo, arroja que el dinero se ha vuelto un medidor de logros y metas cumplidas. Es un factor de comparación y de satisfacción al sentirlo en la bolsa. Es una herramienta incluyente y de fácil administración, de uso inmediato, una señal de victoria y un logro en la mente de los mexicanos desde niños, expone el documento. Se ve como una fuente de poder y como lubricante social, porque permite acercarse y penetrar a grupos sociales, da confianza y empoderamiento. Por estas razones, el dinero en efectivo sigue siendo el medio de pago más popular en México. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, informó el jueves 21 de abril, ante senadores, que el Instituto Central se está preparando para que, en un plazo de tres años, empiece a operar una moneda digital y que uno de sus objetivos es impulsar la inclusión financiera. Aseguró también que no se pretende sustituir al dinero fiduciario de curso legal con esta moneda digital.